Entrevistas exclusivas. Ahí, en el primer informe de gobierno de la maestra Delfina Gómez, como gobernadora del Estado de México, Vicente Serrano tuvo la oportunidad de estar ahí y de entrevistar a muchos exgobernadores de ese estado. Y, bueno, pues, ¿qué le parece que vamos a escuchar lo que nos plantean estos exgobernadores aquí, aquí en Sin Censura? Escuchemos al exgobernador Emilio Ochoa y Fete. Emilio Sanfet, viene a un primer informe que para muchos es histórico. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que es un evento histórico. Los informes son una gran oportunidad para el gobernante y para el pueblo del estado de hacer un balance de todos los logros que se han dado en un ejercicio anual. ¿Usted cómo evalúa este primer año de la maestra Delfina Gómez? Yo creo que ha venido cumpliendo con los compromisos que ella realizó durante la campaña y que evidentemente la gente evalúa positivamente su gobierno. Don Emilio, ¿ya salió del shock el priismo aquí en el Estado de México después de la derrota? Miren, la democracia, todos tenemos que aprender a ganar y a perder. Y yo creo que cada día va a ser más normal que un partido gane, otro pierda, otros pierdan y que consecuentemente la cultura política permita que todos contribuyan independientemente de que hayan ganado o perdido al desarrollo positivo de la sociedad. ¿No ha habido cacería de brujas? ¿Eso es una buena señal? Yo no lo creo, yo creo que se ha gobernado con respeto a la ley y que se ha procurado mantener algo que en el Estado de México es vital, la unidad. Para cerrar, y le agradezco este tiempo, don Emilio Chaufet, ¿qué piensa del merequetengue, si me permite la expresión, las confrontaciones en el PRI, entre dirigencia, entre personajes históricos? ¿Cómo ve lo que está pasando? Mire, cuando me hacen esas preguntas, no solo sobre el PRI, sino sobre cualquier circunstancia que tiene lugar en el ámbito político, yo respondo que esa es la política. La política es una actividad humana, viva, en la que hay encuentros y hay desencuentros, pero lo más importante está no en el hecho de que no los haya, sino en el hecho de que habiendo desencuentros, exista la posibilidad de arreglarlos civilizadamente. Esa es la política, la buena política. Se va Andrés Manuel López Obrador y llega Claudia Sheinbaum, sus impresiones. Yo creo que todos esperamos que haga un buen gobierno y lo deseamos. Y bueno, el presidente está a seis días y medio de cumplir una gestión a la que él aspiró por 18 años y que finalmente alcanzó. ¿Y cuál es la calificación, la evaluación que usted pueda hacer? Yo creo que independientemente de mi calificación, yo creo que el presidente, en términos generales, ha cumplido, pues ya dará el pueblo de México, ¿no? Pero ha cumplido según Emilio Chaufer. Según yo, sí. Bueno, pues ahí tienen las palabras de un legendario priista, también con muchos cuestionamientos ahí en el Estado de México, Emilio Trifet, un priista que ha sido criticado por el presidente López Obrador en las mañaneras, incluso ha sido exhibido de alguna otra forma en alguna que otra mañanera interesante que, pues, conceda de esta forma que este exgobernador tan importante del Estado de México conceda que en la democracia todos tienen que aprender a ganar y a perder. Todos deben, todos como ellos. Es muy interesante esto que plantea ahí. Y, pues, también que sea un poco renuente al hablar de su partido en estos momentos y lo que enfrenta con el muy cínico de Alito Moreno. Por supuesto que estaremos buscando todavía entrevistas con ellos. Estos siguen siendo personajes importantes en la política de México. Hace mucho que se ha retirado ya Emilio Trifet de la escena pública. Estaremos también pendientes de eso. Y, bueno, le pido al equipo que, por favor, nos...